En 1964, Alaska fue azotado por el terremoto más grande en récord en los Estados Unidos, su magnitud 9.2. El temblor duró más de cuatro minutos. 143 personas perecieron. Se estima que la pérdida total en dólares actuales alcanzó los 2.3 billones. Grandes fracturas, deslizamientos masivos de tierra y la destrucción de cañerías de agua, gas, alcantarillado y de sistemas eléctricos y telefónicos. El epicentro fue en Prince William Sound, 74 millas al sureste de Anchorage. Aún así, los efectos se podían observar en lugares tan lejanos como Texas y Louisiana. Lo que el gran terremoto de Alaska de 1964 le enseñó a los científicos fue profundo y de mucha trascendencia. En un principio, nadie entendió cómo o por qué ocurrió este terremoto. Inmediatamente, tres científicos del U.S. Geological Survey fueron enviados al lugar para investigar. El aeropuerto principal, la Anchorage International, fue cerrado porque la torre de control había colapsado y mató al operador. Y luego fuimos separadamente, principalmente separadamente, para mirar las cosas diferentes, para que podamos cubrir tres veces más de la tierra. Los científicos estudiaron los efectos del terremoto desde el aire, en terreno y a lo largo de las costas. Quedaron asombrados al descubrir que la superficie alterada fue más extensa que California, 185 mil millas cuadradas. Algunas áreas se hundieron hasta ocho pies, mientras que otras se elevaron hasta alcanzar los 38 pies. Crustáceos que se encontraban a dos pies debajo de la superficie subieron repentinamente varios pies sobre su nivel. Datos cartográficos de estas variaciones de terreno fueron cruciales para entender lo que pasó. Sin embargo, al no haber fallas visibles en la superficie para explicarlo, incluso después de meses de cuidadosa observación y trabajo en terreno, la causa seguía siendo un misterio. Fue justo en este momento que esta idea de la tectónica de plato, que la superficie de la tierra se rompió en aproximadamente un doce de plato diferentes y que se mueven con respeto a los otros. Se ocurrió justo en el momento en el que esta idea se presentó. Uno de los científicos, el geólogo George Blavker, consideró este terremoto basado en esta nueva teoría de placas tectónicas. Él sabía que Nueva Cortesa se forma en serranías en medio del océano, pero no existía una explicación clara de hacia dónde esta cortesa se dirigía. Estas dos cortesas convergen a razón de una pulgada y media cada año. El desplazamiento periódico entre las cortesas produce grandes terremotos, a los cuales Blavker llamó megaterremotos. Su descubrimiento cambió nuestra manera de entender estos grandes terremotos. Los megaterremotos son los más grandes que se conocen en el planeta Tierra. Estos ocurren en áreas donde las cortesas chocan y descienden, las cuales hoy en día llamamos zonas de subducción. La elevación y descenso de vastas áreas causadas por estos terremotos son el resultado de años de compresión de estas placas convergentes. Se libera como un resorte, causando el terremoto. Las áreas costeras se elevan, mientras que las áreas en tierra se hunden. George Blavker identificó este patrón común en los megaterremotos en zonas de subducción. El desplazamiento de 1964 fue el primer megaterremotos en zonas de subducción, que se interpretó correctamente como así. Como resultado de eso, esencialmente, cada otro desplazamiento de subducción en zonas de subducción alrededor del mundo se cae en el ojo de lo que aprendimos desde el desplazamiento de 1964. Luego, se formuló la siguiente pregunta. ¿Cada cuánto tiempo ocurren estos terremotos? Una de las cosas obvias que todos quieren saber cuando tienes un terremoto como este es ¿cuál frecuentemente ocurren? ¿Podrías tener uno mañana o miles de años? Blavker y su equipo perforaron la tierra a 50 pies de profundidad y tomaron muestras para determinarlo. Usaron el método de datación por radiocarbono para identificar megaterremotos ocurridos en el pasado en la parte centro-sur de Alaska. Es solo un ejemplo de lo que ha sucedido en el pasado y el analógico para eso es lo que sucedió en el desplazamiento de 1964. Es decir, un desplazamiento de una zona broad de plantas de marido que están intertidal y luego la apariencia subida de plantas de agua fresca que se crean en esa superficie. En los análisis de suelo donde restos de plantas terrestres estaban sobre sedimentos marinos, se identificó el momento de cambio repentino, un megaterremoto pasado. La datación de restos de plantas provee en una edad para ese terremoto. El equipo científico descubrió nueve megaterremotos ocurridos en la parte centro-sur de Alaska en los últimos 5.500 años. El promedio de tiempo entre la ocurrencia de estos terremotos es de 630 años. Otro efecto devastador del gran terremoto de Alaska de 1964 fue una serie de destructivos tsunamis. El más grande, causado por el desplazamiento de placas cuando el terremoto comenzó, se propagó por el Océano Pacífico, causando estragos en la costa de Oregon, California, Hawái y aún más allá. En las localidades del epicentro ocurrieron varios tsunamis extremadamente peligrosos en los fiordos de la parte centro-sur de Alaska, tales como Whittier y Valdeez. La mayoría de las muertes causadas por el terremoto de 1964 se debieron a estos tsunamis locales en fiordos. Los científicos admitieron que se produjeron a causa de deslizamientos de tierras submarinos ocurridos al inicio del terremoto. In the 1964 earthquake, of the people who died, most people were killed by tsunamis. And there's kind of two ways you can make tsunamis, but the way that the tsunamis were made right here in Whittier was by underwater landslides. There's material at the edges of these fjords here, and then it's shaken in the earthquake, and it slides downward into the deep part of the fjord. That generates tsunami waves, which then hit the shoreline. And the thing that's really notable about those kind of tsunamis is that they hit the shoreline very soon after the beginning of shaking. And so here in Whittier, the first tsunami wave was really well observed out in the middle of the fjord. But within three minutes, there were three waves that covered a large part of Whittier. And it killed about 12 people. There was a lumber mill located about where that hotel is, in the background there. There were 13 deaths in Whittier, and 12 of them were over there. Cheneica, una pequeña villa nativa en Prince William Sound, perdió a 23 personas, un tercio de su población. Hoy en día, los científicos usan un sistema de escaneo por sonar para identificar depósitos de deslizamientos submarinos ocurridos en el pasado. Investigación adicional como la obtención y datación de muestras subterráneas ayudarán a entender mejor el peligro de tsunamis y cuán frecuentemente ocurren. And at Valdez, in particular, it looks like there may be like six to ten of these big underwater landslide deposits at depth. So we know that these kind of things happen over and over again. You know, here we are at the margin of a fjord. We've got these big mountains. There's glaciers and streams eroding these things. They're putting sediment at the margins of the fjord. We have the megathrust underneath us here at about 12 to 15 miles depth. And these big earthquakes, it shakes like crazy, releases these sediments into the deep parts of the fjord, and then generates tsunamis. So if you're living at the edge of a fjord or recreating and an earthquake happens, a really important thing to do is to travel to high ground right away. You don't want to wait to hear a tsunami alarm or anything like that. If you feel strong shaking, that feels like a strong earthquake, you need to head up hill right away. Don't wait till the earthquake is over. Parte de la destrucción más impresionante causada por el terremoto de 1964 ocurrió a causa de los deslizamientos de tierra en la superficie. El excesivo sacudimiento causó fallas considerables en el suelo y la liquefacción en Anchorage. Los deslizamientos masivos de tierra afectaron el área central, Government Hill, y la subdivisión Turn Again by the Sea. What happened is, through the ground shaking in the 64 earthquake, there are these blocks that sort of slid sideways as a result of that. And then some buildings collapsed into those areas. Sometimes the edge of a building was sticking off where it had failed underneath there. There were a few people killed as a result of the damage of these buildings in the 64 earthquake. Los extensos daños y víctimas fatales causadas por este terremoto conllevaron a tomar la determinación de utilizar el conocimiento científico para salvar vidas en el futuro. El legado que nos dejó el gran terremoto de Alaska de 1964 incluye el establecimiento del Programa de Peligros de Terremotos del USGS, NOAA's Round the Clock Centros de Notificación de Tsunamis, nuevos códigos de construcción e innovaciones en actualización de estructuras antiguas vulnerables. Como parte del Sistema Sísmico Nacional Avanzado, el USGS ahora monitorea de manera rutinaria todos los temblores que ocurren en los Estados Unidos. South Central Alaska here is the infrastructure center of the state and it's also by far the largest population center of the state. And the work that we do, it involves basically the fundamental characterizing of the earthquake hazard, knowing which faults are active, which faults can produce earthquakes, understanding how often those earthquakes occur. And another part is understanding the local tsunami hazard, getting an idea how often they occur, and doing tsunami modeling to understand where people would be hit by these tsunamis. Todos estos programas pueden ayudar a predecir movimientos telúricos en el futuro y minimizar los riesgos. Por ejemplo, los científicos descubrieron que Valdís era muy inestable y que había un alto riesgo de terremotos, por lo que el pueblo completo fue trasladado. En años recientes, megaterremotos en zonas de subducción acompañados de tsunamis han ocurrido en Indonesia, Japón y Chile. El gran terremoto de Alaska de 1964 cambió nuestra forma de entender los terremotos y tsunamis y tuvo un impacto profundo y duradero en cómo el conocimiento científico puede ser usado para ayudar a reducir los riesgos y salvar vidas. Gracias por ver el video.